Agarraos que vienen curvas. La zanahoria. Tiene una buena composición y equilibrada a nivel mineral. Tiene muchísimas cosas buenas, vitaminas y fibra. Y bueno, a lo que voy es que tiene mucha vitamina A. La vitamina A es una vitamina liposoluble. Liposoluble significa que se almacena en el organismo. Las hidrosolubles, como la B, la C, pues se expulsan por la orina. Lo que quiero decir es, una sola zanahoria de 100 gramos aporta toda la cantidad de vitamina A que necesitas. ¿Pero qué? ¿Estás contradiciendo al maestro, al semidios Ludin Johnson? ¿Cómo crees? ¿La zanahoria puede ser tóxica? ¡Oh my goodness! ¿Ok? Sí se excedió un poquito, exageró, exageró. Porque de hecho, estamos hablando de que es una taza de zanahoria que más o menos son dos y media, tres zanahorias. Lo que te daría casi 500 microgramos de retinoides. O sea, unos 1500 unidades de vitamina A. Ahora, la dosis máxima diaria sugerida para varones es de 3000 unidades. Y para mujeres es de 2333 unidades. ¡Ups! La ideología de género se va a enojar con lo que acabo de decir. Pero sí, lo siento, esa es la biología, esa es la naturaleza. ¿Y por qué? Porque el hombre necesita más vitamina A. ¡Punto! ¿Y por qué razón? Bueno, lo que compartimos, mujeres y hombres, es para la vista. El pigmento de fotorhodopsina necesita de estos derivados de la vitamina A. Y bueno, pues para la piel, para el hueso, para el desarrollo de varios órganos y múltiples funciones. Y tiene una función también muy importante en el sistema inmunitario como cofactor. Así como, en el caso del varón, para la producción de esperma. Pero la toxicidad no se va a presentar si no se superan más de 10.000 unidades de vitamina A. Así que es extremadamente raro que esto acontezca. Ahora, una persona que sí tiene mayor posibilidad de presentar toxicidad es aquel que padece caroteno de hermia. Es decir, que sus palmas y sus plantas se ponen del color casi de mi playera. Si eso no está sucediendo contigo, no tienes nada de qué preocuparte. Come zanahoria, de preferencia que sea fresca. Porque, ojo, la zanahoria sí tiene una buena fuente de vitaminas, etc. Pero no es tan buena como nos lo hicieron pensar las caricaturas. De hecho, si quieres una buena fuente de vitamina A y vitamina C, por ejemplo, alternativas y mucho más, digamos, saludables, pues está el pimiento, especialmente el pimiento rojo o la espinaca. Pero bueno, de ahí a que te vayas a intoxicar por comer zanahorias, bueno, es que de plano, debiste haberte comido un costal de zanahorias semana a semana. De ahí afuera, vivan su vida y sean felices. Y no escuchen a esta gente, por favor. Gracias.